¡Voy a necesitar la munición! ¡Estoy hasta el cuello de mierda de zombies sin munición! ¡Qué mal! ¡Disparo rápido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No necesito más munición o vamos a palmarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a tener que recargar pronto ¡Vaya! Necesito recargar ¡No hay más muerte que en una fiesta gótica! ¡Eh, zombis! ¡Os estáis muriendo! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Preparaos, zombis! ¡Es hora de morir! ¡No tengo tiempo, encanto! ¡Vengo a mirar el contador! ¡Joder! ¡Babosas! ¡Necesito encontrar plomo! ¡Me van a taladrar! ¡Es hora de masacrar! ¡No! ¡Suscríbete!